Bueno, mirá, hace una hora que tenemos acá en el local agua de cloacas, desbordando desde el registro del baño y de la cocina del local. Nosotros tenemos una librería, pero nuestros vecinos son una rotichería, que trabajan con alimentos y esto es un poco infeccioso. Impresionante el olor nauseabundo que hay además. Y bueno, el plómero, tomamos a nuestro plómero y abrió el caño de la vereda para que se usa por ahí, no por los locales. Lo quiso me armar un poco el salido de agua por el local, pero pasó un camión de la municipalidad del agua y no frenó. Y cuando le gritamos, le chingiamos para que frene, nos gritaron que esto era un problema de cloacas y se dieron de largo. Y bueno, es uno de los plómeros que llegó a esta obra sanitaria, pero ganamos respuesta. Así que acá estamos indignados porque no podemos trabajar, hemos cortado la luz por prevención. Y nadie ha venido desde hace una hora que están llamando y nadie viene a solucionarlo. Todavía no ha venido nadie. Victoria, y digamos, literalmente han explotado las cloacas dentro de los locales, dentro de todo lo que... Sí, yo les envío unas fotos que ustedes las pueden compartir en su página de Facebook, pero es así, hay agua dentro del local, en la vereda, en la calle, y sale a borobondones. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a intentar... Me decían que ustedes también han cortado la luz preventivamente porque tienen miedo, está todo inundado. Sí, nosotros en la librería tenemos mucho arte, puesto electrónico, y bueno, teníamos enchufes, zapatillas a nivel del suelo, y bueno, hemos tenido que por prevención. Perfecto, bueno, bueno... No podemos trabajar porque además esto es un coco infeccioso que con la suela en los zapatillas transmisión. No, tremendo, tremendo, tremendo. Pobre. Pobre. No, tremendo. Gracias.